La Galería del Equipo La Galería del Equipo es un... Bueno, yo trabajaba en desarrollo Me quedé sin trabajo Fue una tragedia originalmente Y luego en ese momento, porque todo se dio muy rápidamente Apareció esta casa Y la casa era... es tan linda Bueno, estaba totalmente derruida O sea... A ustedes la han remodelado La hemos remodelado toda Toda, 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 toda En realidad toda no, porque todavía faltan estos dos espacios Y es básicamente una galería de arte Que tiene además una salita with me Donde no va a haber nadie esperando que tú consumas Hay un intercomunicado europeo Que te conecta directamente con la cafetería O sea, sin presiones, nada Sin presiones, sin presiones Además, así como hemos recuperado muebles Por ahí ya no debes haber visto O sea, los muebles... Todos los van enseñando pues A ver... Todos estos mueblecitos los hemos recuperado nosotros O sea, estaban acá pero... No, 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 nosotros los hemos comprado En el Mercado Surquillo En el Mercado Pulo En todas partes pues Y así como hemos recuperado muebles también Hemos recuperado bicicletas antiguas Entonces, parte del proyecto es... Si tú consumes en la cafetería O compras piezas en la tienda Te damos un balecito Ya no nos responsabilíamos Si te caes con la bicicleta Ah, para poder manejarla Claro, gratis, ¿no? O sea, por 15, 20 minutos Todavía no hemos regulado mucho eso Pero es... O sea, que la gente se pueda familiarizar con el barrio también Bien Ya, esta que es la galería propiamente dicha Esa es la cafetería Esta es la cafetería Y por allá es el patio Es el área de fumadores y la comida Ya Hola 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 Esa es la salita Wifi, ¿no? O sea, que la vas a poder reservar si quieres O puede venir la gente con su cómpus Y... ¿no? Ya, no vas a duritar Bueno, la galería está en Bernardino Cruz 148 Ex-camanada Los invito a que vengan Hay muchas cosas simpáticas que ver Hay una fresanía Dulcecitos de la confitería Panes de una vecina chorrillana muy ricos Hay muchas cosas Ya ves que somos de calle Hay fría y corazón